¡Apante, sobrante! Bueno, estamos con Hernán Cortés, el jugador más destacado de la figura del partido Directiv. Y Hernán, bueno, primero felicitaciones, un gran partido. La verdad que lo pasaron por encima los vagos. El marcador finalmente fue de 8 a 1, que comentábamos off the record, que aparentemente un gol fantasma, ¿no? Sí, sí, sí. En verdad que yo la vi adentro, pero creo que el árbitro, igual que la mayoría, no lo vio. Entonces, no hay problema. Por suerte, ganamos. ¿Qué fue lo que más te gustó el día de hoy del SCA? Más que nada, el juego. El juego, cada vez estamos tocando un poquito mejor. Llegan nuevos jugadores, se acoplan súper rápido. Entonces, es importante para seguir avanzando en el group, que es lo que nos importa. Teniendo en cuenta que este es quizás el torneo más competitivo de la ciudad, ¿para qué está Lesca en esta Copa de Campeones? La verdad es que estamos picados del campeonato pasado. Entonces, venimos con ganas de salir primeros en el grupo y de ahí, poco a poco, llegar al título, que es lo que queremos. Bueno, cada vez se te ve también más cómodo jugando adelante. Has marcado varios goles el día de hoy, tres, me parece. ¿Cómo te sientes siendo la carta de gol de este equipo? Bien, bien, bien. Eso la vez pasada igual comentaba que es chévere cuando el equipo se acopla y empiezan a jugar todos hacia un punto ofensivo. Entonces, mientras sean goles que sumen, es importante para el equipo. Bueno, estamos con Andrés Arteaga, el jugador más destacado del equipo Los Vagos. Andrés, lastimosamente hoy día empezaron muy bien, jugando realmente quizás el mejor partido de lo que va de la Copa, pero al final el resultado fue realmente muy abultado. Sí, bueno, realmente creemos que es un marcador mentiroso porque fue un partido más parejo de lo que el marcador indica. La expulsión realmente nos afectó, realmente no creemos que fue una expulsión justa. Pero bueno, el fútbol da revanchas. Creo que este campeonato hemos venido con más fuerza. Queremos hacer mejor las cosas y vamos a seguir luchando para obtener más victorias. Bueno, hoy día realmente mostraron otra cara, un equipo mucho más compacto, que tuvo más ideas en la mitad de la cancha. ¿Cuál es la clave para el cambio del partido del día de hoy? Pues básicamente estamos corriendo más. Yo veo que el equipo está corriendo más. Ya nos hemos acoplado más como un equipo. Encontramos una alineación que nos ha funcionado. Nos estamos cerrando bien atrás y lo que nos cuesta a nosotros es jugar al contragolpe, patear de afuera. Entonces yo pienso que es eso, que ya encontramos nuestra alineación. ¿Qué es lo que le está faltando a los vagos para conseguir sus primeros tres puntos? El gol, definitivamente nos está faltando gol. Nos está faltando más peso en ofensiva. Lastimosamente nuestro delantero está lesionado, pero esperemos que ya para la próxima jornada pueda venir.